¡Hola! ¡Muy buenas a todos! ¡Jau! ¡Perdonad, que hoy es un día intenso! Bienvenidos socios de Plural21, bienvenidos simpatizantes de Plural21 y bienvenido a cualquiera que esté viendo este vídeo no tiene ni idea de lo que es Plural21. Bienvenidos a todos y bienvenidos a los cuatro gatitos que hay aquí. Hoy somos poquitos, siete personas, siete, ocho, nueve. A ver si os pasáis por aquí. Venga, hoy tenemos a Augusto Francesco Aconchayoco. Aquí tenéis un libro que ha escrito él, luego sólo dirá el nombre. Existe en castellano el libro. Es Neu5GC, la molécula que causa enfermedades idiopáticas y enfermedades de origen autoinmune. Existe en castellano pero no tenemos ningún ejemplar en castellano. Lo hemos traído en inglés para enseñároslo. Y tenemos a Augusto con nosotros. ¿Quién es Augusto? Augusto es licenciado en biología, licenciado en medicina tradicional china, doctor en medicina tradicional china y Augusto ha realizado su propio proceso de investigación en enfermedades autoinmunes. ¿Correcto? Correcto. Y ha llegado a unas conclusiones que están, que en este libro las encontraréis. Y venía a explicarnos qué ha encontrado él sobre las enfermedades autoinmunes, cómo él las aborda, cómo él las considera y cómo él las trata. Augusto, bienvenido. Jaú. 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 No os voy a entretener más. Os voy a pasar con Augusto, que le empiece y luego al final hablamos un poquito. Y si tenéis alguna pregunta, por favor, en el chat escribidla en mayúsculas. Jaú, Antonio. Jaú. Y luego al final pasaremos a las preguntas. Como hay un powerpoint, no voy a poder estar pendiente de lo que escribís. Por favor, vosotros poned las preguntas en mayúsculas y comentarios entre vosotros dentro del chat en minúsculas. ¿Vale? Y así yo luego puedo localizar las preguntas con mucha más facilidad. Dicho esto, os dejo con Augusto. Yo te dejo con tu público. Muchas gracias por la invitación, ante todo. Y buenas noches, buenos días, buenas tardes, dependiendo de dónde nos ven. Yo empecé esta investigación en el 2000, en el 2005, un poco antes, pero en el 2005, porque a mí me afectó unas alergias que no podía controlar. Me daba edema de glotis y estaba restringido en estar comiendo ciertas comidas. Posteriormente empecé a investigar y me di cuenta que, por artículos que venía leyendo, encontré que el ácido ociálico homínide usurpa al ácido ociálico, pero el ácido ociálico animalia usurpa al ácido ociálico homínide. En la dieta, esto lo voy a desarrollar con más... Espera, espera, que me pongo yo también. Espera, espera. Sigue, sigue. Luego, cuando empieces, ya te pondré aquí. Es que igual me da por preguntarte y así me ven también. Ok. Esto da como importancia... En la investigación encontré que, al principio de los tiempos, desde la noche de los tiempos, el ser humano era recolector y, al ser recolector, eso es que la dieta era hipo-lipoproteica, que es lo mismo, o dieta vegana, porque en ese entonces todavía no habían desarrollado las armas para cazar y pescar. Entonces, empezó a sintetizar el ácido ociálico homínide, que es la primera molécula arquetípica que el hombre sintetizó. Es más, en la escala evolutiva vemos que el ácido ociálico homínide. Somos, en relación a los animales, con la parte animalia, pues más inteligente. Está involucrado toda esta parte. Inclusive, el mono tiene el 50% a nivel cerebral de ácido ociálico homínide. Perdona, pero es que es la primera vez que voy a hablar del ácido ociálico. ¿Esto qué es? ¿Un metabolito? No, este es un azúcar de 6 carbonos. Ahora lo vamos a desarrollar con calma, pero esta es como la entrada. Entonces, investigando todo esto, me doy cuenta que habría que cambiar la dieta para poder empezar a modificar epigenéticamente y forzar al organismo a que sintetice el ácido ociálico homínide. ¿Ok? Ahora lo vamos a explicar con más detalle. Entonces, con toda esta investigación, esta molécula, el ácido ociálico animalia, es la que produce las enfermedades idiopáticas de origen autoinmure, y posteriormente vemos que es una enfermedad arquetípica porque es el ácido ociálico homínide la que se tiene que manifestar para corregir este tipo de enfermedad y dentro de ellas son 200 aproximadamente. Ahí tenemos la diabetes, ahí tenemos la diabetes tipo 2, diabetes tipo 3, lupus eritematoso, artritis, rematoidea y para el contagio. Entonces, a ver si lo he entendido bien, ¿vale? Lo que nos vas a explicar es, hay un azúcar que el cuerpo, que los homínidos generan y pueden utilizar ese azúcar generado por el mismo o externo. Cuando es externo, ahí sería la cosa, ¿no? Sí, pero para que eso ocurra, entonces la persona tiene que perder la información de sintetizar, ya sea por medicamento, ya sea por un shock emocional o ya sea por un traumatismo físico. que se pierde la información, la célula pierde la conciencia y la información para poderla sintetizar y la única forma de que vuelva a sintetizarla es sencillamente que nos pongamos en una dieta hipolipoproteica o vegana porque ahí no hay ni ácido ociálico mínide ni ácido ociálico animalia. Como no hay ninguna de los dos, el cuerpo ajuro lo tiene que sintetizar. Entonces, epigenéticamente, nosotros estamos forzando a la célula a que lo sintetice, ¿ok? Porque si tú introduces comida de origen animal, sencillamente va a seguir la enfermedad manifestándose y no va a haber remisión de la misma. En cambio, cuando haces el cambio, a los tres meses, normalmente, a excepción de las alergias, que es un caso más complicado, pues sencillamente va a tardar, en el caso de las alergias, entre tres a cinco años. Porque las proteínas de origen animal van a estar fijas en nuestro cuerpo en ese periodo de tiempo para poderlas descartar. ¿Ok? Vale. Ahora vamos a desarrollar y van a entender mucho mejor el proceso. Pero todo esto, como ya dije, empezó con las alergias. Yo antes estaba limitado en comer nada más banana y no podía comer ningún tipo de frutas. No podía comer leguminosa, no podía comer frutos secos. ¿Por qué te daban shocks anafilácticos? Me daba, no shocks anafilácticos, pero me daba edema eglotis. No llegué nunca a shocks anafilácticos. Entonces, cuando empiezo a investigar esto y cambio la dieta, veo que progresivamente puedo introducir, ya no es la banana, introduzco el higo, introduzco el kiwi, introduzco la naranja, el limón, que son las más complicadas, pero después se fueron introduciendo. Y después, posteriormente, empecé a introducir en la dieta los frutos secos y las liguminosas. Claro, no podía tocar eso porque me daba edema eglotis, pero llegó un momento en que ya me lo quitó. Y luego, después, una amiga padecía lupus y yo le dije, mira, pruébate esto, no deja nada, pero aquí a mí me encanta la carne. Bueno, ya tuviste un primer niño. Ella tuvo con esa enfermedad 20 años y el primer parto que tuvo y durante todo el proceso fue con todos los químicos de la medicina alopática. Entonces, yo le dije, mira, no pierdes nada. Si tú ves que a los tres meses no haces remisión, bueno, sigues con tu dieta normal. Pero no tiene que ser estricto después de los tres meses. Porque yo recomiendo a los pacientes, una vez que hagan remisión, que sean más flexibles. De repente te puedes comer un pescado, un pollo, no carnes rojas, porque es muy complicado la parte de las carnes rojas, que ya lo vamos a ver en todo el desarrollo, y haces más flexible. Pero siempre tu base es la dieta hipolipoproteica. Resulta ser que ella lo hizo, le costó mucho, pero a los tres meses de repente fue disminuyendo inclusive, porque ella trabajaba, o sea, era una doctora y se dio cuenta que poco a poco fue bajando los medicamentos y de repente hizo remisión. Ya no tomaba medicamentos y seguía con su dieta. Y cuando volvía a la dieta hiperlipoproteica, que es la dieta de origen animal. Hacía una remisión. Recidiva, que no me sabía decir. Entonces volvía a la dieta y se le quitaba. Entonces ya se dio cuenta que sí. De que estaba relacionado. Sí, y que le funcionaba. Entonces yo le dije, bueno, sigue con eso. Cuando te provoca, hazlo una vez al mes o cada 15, 20 días y escápate, pero con poca cantidad. Entonces ella fue haciéndolo y hoy en día está bien. El segundo hijo lo tuvo sin medicamentos. Esa es la cosa bonita de todo esto. Porque la enfermedad siempre la vas a tener. Va a estar latente. Pero cuando tú vuelves a comer, el ácido siálico animalia va a usurpar la posición del ácido siálico homínide y va a haber recaída. Ahora le voy a explicar más con detenimiento qué es lo que pasa con todo esto. Vale. 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 Vale.